Amigos, por fin lo van a ver nuestros ojos, Maya Nazor explota, rompe el silencio contra Fofo Márquez Y es que la verdad se le mira muy molesta, o sea, una fase de Maya que casi no se ve en los videos, en las historias, en Instagram, en TikTok No se le nota nunca enojada, siempre tira buenas vibras, pero bueno, para alguien que te está castrando la vida, para alguien que te está molestando Pues ni modo que lo recibas con una cara sonriente, la verdad es que sí que se merecía que le dijera estas cosas Se le fue con todo, le dijo que ella y él jamás que se ubicara y que era un payaso La verdad es que le tiró un montón de cosas y dijo, ¿saben qué? No presten atención a eso Ustedes van a ver ahorita, normalmente yo pensaba que este video no iba a suceder, yo pensaba que Maya Nazor no iba a hablar Incluso Santa Fe Clan no ha hecho público esto, ni Maya ni nadie Pero es que ya se metió con su hijo, ya se metió con que quizás sea de fofo y así Entonces es como, bueno, a ver, te puedes meter conmigo, te puedes meter con quien quieras, pero no te metas con mi hijo Evidentemente pues esto es lo que les duele, ¿no? Es lo que le duele a Maya y se le nota que le duele bastante Ya que anteriormente había polémicas y le tiraban a Maya, le tiraba a Santa Fe y no pasaba nada Pero ahora que habló de su hijo y que dijo que probablemente podía ser de fofo Pues ahí es donde a Maya le dolió y donde ahora salió a defender a su familia Esperemos que el tal fofo ya cierre la boca, se vaya a dormir un rato y no esté molestando más a la parejita feliz Entonces díganme ustedes qué es lo que piensan de este video, qué es lo que piensan de todo el tema en general ¿Será que sí hay probabilidad de que fofo sea el papá de ese niño? ¿O será que sólo está jodiendo como todos pensamos? Pero pues nada, cada quien piensa diferente, por eso es que lo pregunto, por eso es que pongo el tema sobre la mesa Solamente dale like para llegar a más personas, suscríbete para más contenido Y nos vemos en un próximo video, aquí las declaraciones de Maya, bye Hola, ¿cómo están? Oigan, yo literalmente no he querido hablar de ciertos temas porque hay temas Y hay personas que no merecen ni siquiera un gramo de porcentaje de atención mía Y hay temas que no merecen que yo hable ni comente, pero ya estoy harta Ya estoy harta de que todos me estén atentando, de que haya gente lastimándome Yo sé que hay muchos fans defendiéndome Y el circo sigue mientras hayan personas mal de la cabeza Que le sigan aplaudiendo a esos payasos A payasos que tienen que inventar, que tienen que hablar Cosas que ni siquiera son ciertas para poder sobresalir en esta vida Para ser alguien en esta vida Así que, hey amigo, ubícate, que tú y yo